Bienvenidos chicos a un nuevo video más, yo soy Karina y esto es RopaDeMuñecas.com Si es la primera vez que te encuentras por acá, te invito a suscribirte ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones, así enterarte cada vez que suba un nuevo video Es importante chicos que se suscriban al canal, así YouTube les notifique cada vez que hay un nuevo video en el canal Bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar de los certificados de las muñecas Nancy Les voy a mostrar los certificados que yo tengo de mis muñecas Nancy Como ya les comenté en videos anteriores, las muñecas Nancy se caracterizan por ser unas muñecas únicas ¿Por qué? ¿Por qué son únicas? Porque tienen una numeración Y no hay otra muñeca que tenga la misma numeración Y las Nancy que son ya muñecas de reedición Se acaban muy rápido, cada año sacan 3 muñecas, 3 reediciones Y bueno, ya las reediciones de los años anteriores se pueden conseguir, pero a mayor precio ¿Ok? Entonces yo las he visto en precios bastante elevados ¿No? Hay muñecas que sí, las suben demasiado de precios, pero ya son los revendedores No es la misma empresa que las saca Entonces, este, bueno, ahí ya depende, ¿no? Depende de quien quiera adquirirlas Si eso, si las deseas en tu colección Entonces, este, yo les voy a mostrar algunas de las que yo he ido comprando De las que yo tengo en mi colección, ¿ok? Y bueno, yo empecé con estas muñecas en el 2016 En el 2016 tuve un viaje con mis padres allá a España Y entonces ahí las vi Y bueno, este, yo ya había escuchado de estas muñecas Y entonces entramos a una juguetería Estábamos en realidad en un pueblo Estábamos en un pueblo en Victoria de Ramales Ahí está, ese es el nombre Victoria de Ramales Y entramos a una juguetería Eso es lo que me encanta de España Que así vayas a un pueblo pequeño Siempre hay, este, hay de todo, ¿no? Hasta las jugueterías Entonces, este, entramos a esta tienda Y vimos esta Nancy, ¿no? Entonces, yo creo que estaba de aniversario No recuerdo Y mi papá me compró una Nancy Y mi esposo me compró otra Y compramos una Nancy Bueno, compraron una Nancy de reedición De primera comunión Y una Nancy New Entonces La Nancy de comunión La rubia Fue mi primera Nancy Y este es su certificado Entonces Este es el certificado De mi Nancy comunión Es una Nancy rubia Y bueno, ahí tiene el número De la muñeca, ¿no? Como les indicaba Estas muñecas tienen Este Una serie Mi número Y que lo tienen grabado En la espalda ¿Ok? Después de eso Eh... Fueron saliendo otras reediciones Y las fui comprando Eh... Poco a poco Y bueno La segunda reedición Eh... Que... Que compré Fue Este... Esta que es realmente hermosa Ella es la Nancy romántica Que cuando la sacaron Uff... Polo rapidísimo Y esta fue reedición Del 2019 Y yo tengo la muñeca 6737 Y bueno Eh... Cada reedición Hacen una serie De 10.000 Si mal no recuerdo 10.000 muñecas Y cada muñeca Tiene un número Un número que está Grabado En la espalda Acá Pueden verlo Está grabado En la espalda Y tiene este El logo En alto relieve ¿No? Y por eso Tu muñeca es única Esa... Es la característica De estas muñecas Y bueno Eh... Después En el 2020 Yo adquirí Esta muñeca Que es Eh... La reedición De la Nancy primavera La Nancy primavera Anteriormente Ya les había hecho Eh... Un... Vídeo Donde les mostraba Mis Nancy's Ahí te lo voy a dejar Si no lo vistes Bueno No tengo muchas Eh... Relativamente pocas Acá tengo unas 7 Pero todavía me faltan Para que lleguen Un par de Nancy's más Y bueno No sabemos Que reediciones Sacarán En los próximos años Y según eso Bueno Voy a ir comprando No voy a comprar todas Porque son demasiadas ¿No? Entonces Este... También tengo Esta Muñeca Que es la reedición Primavera Que salió En el 2020 Y es una muñeca Pelirroja ¿No? Ahí está Entonces Ella es la Nancy primavera Y en el 2020 También salió Eh... Por este tema De la pandemia Salió La reedición De la reedición De lo que es La Nancy enfermera También les hice un video Si no lo viste Te lo dejo Ahí Este... De esta muñeca La Nancy enfermera Y bueno Y bueno Conmemorando Conmemorando El trabajo El esfuerzo Que hicieron Ese año ¿No? Todo el grupo Médico A nivel mundial Entonces Este... Sacaron Esta muñeca Que es la Nancy Enfermera Es súper bonita A mí me encanta Esta muñeca Porque tiene El cabello Este... Es... Claro Pero no es un castaño Ni es un rubio No lo sé Como que avellana Los ojos son Marrones claritos Es súper súper bonita Y bueno También tiene código ¿No? Tiene su código Como... Como todas las muñecas Eh... La mía es la 4595 Ahí vienen Numerada Y bueno Eh... Después En el 2021 No me acuerdo Cual salió En el 2021 Cual fue la tercera muñeca Porque cada año Sacan tres Y bueno Yo tengo Esta que es La Nancy En la ciudad Que... Bueno Ya la han visto En varios de mis videos Eh... Con los tutoriales De Nancy Que he realizado ¿No? He utilizado Mucho esta muñeca Porque me encanta Porque tiene flequillo Eh... Y bueno En la parte de atrás Tiene su código ¿No? En la nuca Y también Eh... El logo En alto relieve Yo tengo la muñeca Número 5403 Y si tú quieres Adquirir estas muñecas Nancy Y bueno No estás en España Estás en otro país La puedes adquirir Con Nancy Lux Te voy a dejar Ahí Su... Su link Ella es Distribuidora directa En España Y bueno Puedes adquirir Con ellas Tus Nancy ¿No? Si no estás En España Y estás en otro país En México Latinoamérica En cualquier país De Latinoamérica Porque siempre me preguntan ¿Dónde se puede conseguir Estas muñecas? Contáctate con Nancy Lux Que ella Eh... Te los puede enviar A cualquier parte ¿No? Te lo envía A cualquier país Entonces Te puedes adquirir Con ellas Tus Nancy Y bueno Eh... En el 2021 Sacaron Esta otra Nancy Kenia No me acuerdo También que ¿Cuál fue la otra Que sacaron En el 2021? Es que no suelo Coleccionar todas Como les digo Solo compro Las que más Me llaman Y ya Porque si no Me lleno de muñecas Entonces Ella es La Nancy Kenia Que también Les hice un video Si te lo perdiste Te lo dejo Ahí Para que puedas verlo ¿Ok? Ella es la Nancy Kenia Y bueno Yo tengo la número 5279 Eh... Como les digo Estas muñecas Las hacen en serie De 10.000 ¿Ok? 10.000 muñecas Y ya Después son difíciles De conseguir Eh... Porque siempre Se agotan ¿No? En realidad 10.000 unidades No son muchas Para un país Tan grande Y aparte Que las Nancy No solamente Se comercializan En España Sino también En otros países Eh... Y bueno Este... Después Este año Este año Salió Esta Nancy Que es La Nancy Fiesta en el jardín ¿No? Este año 2022 Ya salieron Las 3 Nanzis Que es Eh... A principios de año Salió esta Que es Nancy Fiesta en el jardín Después Después salió La Nancy Eh... Japonesa La Nancy Geisha ¿Ok? Que esa si no la compré Es de cabello Oscuro Bastante Este... Su kimono Es súper súper bonito Se le ve en fotos Que es súper linda Y bueno La última reedición Fue La Nancy Eh... Colegiala Que viene en un pack Con su hermanita Leslie ¿No? Eh... Es especial Porque O sea Que venga con su hermana Así Muy difícil Es la primera vez Sin mal No recuerdo Yo creo que sí Es la primera vez Que la sacan Junto con la hermanita ¿No? Con Leslie Eh... Y bueno Esa fue la última Y Obviamente No sabemos Cuáles sacarán El próximo año Ahí ya poco a poco Iremos sabiendo Y conociendo Entonces Eh... La última que adquirí Fue esta Que es Fiesta en el jardín Que también es súper súper linda Me encanta El corte que tiene Eh... Y sus ojos azules ¿No? Que le hace un realce único Eh... La muñeca que yo tengo Es La 3638 3638 Y bueno chicos Estos son entonces Los certificados Que tienen las muñecas Nancy's Y que esa es una de las características ¿Ok? Que tiene estas muñecas ¿No? Para que sean únicas Entonces quería hacerles Este pequeño video Para mostrarles un poco Y bueno Eh... Coméntame También me gustaría saber Si ustedes coleccionan Nancy's Eh... Que Nancy's Tienen En su colección Y bueno También pueden postear sus fotos De los proyectos Que realizan Y de sus muñecas En el grupo que tenemos en Facebook Que es Aprendiendo desde casa Con Karina Ahí pueden postear directamente Sus fotos Y compartir Eh... ¿No? O también pueden etiquetarme Bueno chicos Yo me despido entonces Hasta una próxima Oportunidad Yo soy Karina Y esto es Ropademuñecas.com Nosotros nos vemos En el siguiente video Chao 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 Chao